Quasar TV, las noticias de Michoacán Donde no se esperaba fue donde más daño causó. Patricia, el temido huracán que tocó tierra la tarde del viernes 23 de octubre en territorio de Jalisco, dejó más daños materiales en Arteaga, municipio de Michoacán. La peor parte la llevó a una vivienda situada al bordo del río. La fuerza del agua la derrumbó y la destruyó por completo. Empezó a salirse el arroyo y se nos empezó a meter el agua. En una hora había una muchacha. Después se llevó los muebles y todo. Puedes de peso. Tiene tanto así de puro lodo ahí abajo. Perjudicó más aquí Arteaga que Nayarit, que Colima, que todo. El recuento de los daños incluye 15 municipios michoacanos afectados por el paso de Patricia, las pérdidas materiales, agrícolas y ganaderas aún se están evaluando. Aún así, la gente agradece a Dios que no hubo ni una sola pérdida de vidas humanas en esta contingencia. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El río Acapilcan, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se salió de su curso este sábado 24 de octubre, tan solo ocho horas después de que el huracán Patricia tocó tierra en las costas de Jalisco. El río salió de su causa y afectó cerca de 200 viviendas de esta tenencia, donde las medidas de prevención habían movilizado ya a tropas del ejército y protección civil que ayudaron a evacuar a los afectados. Las personas que lograron poner a salvo algunas de sus pertenencias hicieron recuento de daños el fin de semana y limpiaron sus casas y lo que lograron salvar. Sembradíos completos de coco y plátano quedaron totalmente destruidos, forman parte de la valoración total de pérdidas agrícolas. Este lunes, los habitantes de Acapilcan vuelven a retomar la normalidad. Después del paso del huracán Patricia, la región de la costa de Michoacán podría ser declarada zona de desastre en los próximos días para obtener recursos del Fondo Nacional, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. De la declaratoria, tenemos que esperarnos a hacer la cuantificación, qué pasó en Aquila, qué pasó en Chinicuila, qué pasó en Cualcomán o el resto de los municipios, para ver en cuáles reúnen los requisitos para hacer la solicitud. Se apuntó que lo importante es que no hubo víctimas y se buscará ayudar a los agricultores para rescatar sus tierras. Las cifras definitivas de daños materiales, agrícolas y ganaderos se darán a conocer en tres días. Para Cuasar TV, César Hernández. Con la finalidad de reforzar la seguridad en el Estado, el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, anunció la creación de nueve nuevos centros de coordinación, control, comando y cómputo conocidos como C5, los cuales estarán distribuidos en los principales puntos de conflicto que se tienen ubicados en el Estado. Muy pronto vamos a empezar, quizá un par de semanas, la construcción del concepto, no se los explico todo, pero se llama C5, el centro donde estará toda la información y la inteligencia en la capital, pero voy a construir nueve en distintos puntos del Estado. Por último, el gobernador dio a conocer que en los próximos días estará operando una aeronave-drón cuyo capacidad de vuelo será de 16 horas y estará grabando de manera constante zonas de difícil acceso para las fuerzas federales, militares y estatales. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. Durante la celebración de la firma del mando único del municipio de Huétamo, el presidente municipal, Elías Ibarra Torres, dio a conocer que el cabildo en pleno aprobó por unanimidad que se garantice con ello la seguridad a los habitantes del municipio de Huétamo. El honorable Cabildo en pleno decidió apoyar decididamente la política del señor gobernador y que en sede en esta cabecera municipal de manera unánime autorizaron para que un servidor, el doctor Elías Ibarra Torres y el señor síndico municipal Efraín Alcaraz Almazán, firmemos el convenio a nombre del ayuntamiento de Huétamo. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo afirmó que a pesar de que el municipio de Huétamo y otros lugares de Tierra Caliente se ha complicado la situación en cuanto a seguridad, con la firma de este convenio se buscará recomponer esa situación. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se declararon en rebeldía por la falta de pagos pendientes entre los que se encuentran un adeudo de dos meses por concepto de compensaciones. Aseguran que su protesta seguirá hasta que se le resuelvan. Indefinido, porque ahorita ya vino personal del secretario de Seguridad Pública, así se identificaron, personal de él diciendo que esto se va a gestionar hasta el día miércoles, otra fecha se fue hasta el día primero del próximo mes, pero el paro de labores es indefinido. Se estima que alrededor de 600 policías están afectados por este adeudo y hasta que no se les pague regresarán a laborar. Para Cuasar TV, César Hernández. Tres personas fueron trasladadas a bordo de dos ambulancias de la Cruz Roja y al menos otras 20 más en vehículos particulares a diferentes nonsocomios de Morelia, Michoacán, tras ser atacados por un enjambre de abejas al interior del parque 150. Lo que pasa es que los niños estaban jugando fútbol y le pegaron a un enjambre de abejas y pues llegaron los niños con nosotros y las abejas atrás de ellos. Al lugar acudieron elementos de protección civil, quienes procedieron a la evacuación de más de 300 personas que se encontraban al interior del parque para evitar más ataques por el enfurecido enjambre de abejas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Durante el marco de la celebración del 39 aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, entregó reconocimientos a los mejores promedios para aquellos alumnos que se desempeñaron al 100% en esta carrera. En su intervención, el rector Medardo Serna González afirmó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo continúa siendo un factor de esperanza y de progreso para el estado de Michoacán. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Con la finalidad de exponer los alumnos la importancia de vincular la ciencia con el sector productivo y la participación de poco más de 400 jóvenes, se llevará a cabo este 26 y 27 de octubre la tercera edición del Simposium Internacional sobre el Tema. Con la intención de vincularnos, compartir conocimiento, destacar muchas de las inquietudes que tienen que ver con estas áreas y sobre todo el compartir conocimiento y experiencia. Con una participación de 20 ponentes, se buscará que por medio de conferencias los estudiantes tengan un panorama más amplio de culminar sus carreras y busquen la forma de encontrar que los estudiantes tengan su propia empresa y de esta forma también generar empleos. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. El británico Tim Roth se dijo honrado por pertenecer al elenco de 600 millas donde se divirtió, aprendió y tuvo la oportunidad de pertenecer a un grupo de gente muy entusiasta y creativa. Es una presentación maravillosa. A mis cincuentas, ¿no? Cuando cumples cincuenta, imagínate. Con semejante selección de realizadores que vienen y tocan a tu puerta. Ha sido un tiempo extraordinario. Y de hecho, creo que comenzó con Chronic. Estábamos trabajando en esa película y él vino y dijo, Oye, ven, y a 600 millas. Su elenco y realizadores encabezados por los actores Christian Ferrer y el afamado británico Tim Roth, junto con el director Gabriel Ripstein, hablaron sobre la aventura que representó realizar este filme. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias! Sí. CC por Antarctica Films Argentina